El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las siguientes dos semanas. Para la semana del 7 al 13 de febrero, se pronostica que los remanentes del Frente Frío número 34 siga ocasionando evento del norte con rachas de viento de hasta 80 km por hora frente a las costas de Tamaulipas y de hasta 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal el cual se estará desplazando sobre el norte, noreste y oriente mexicano, ocasionando un marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes en el norte del país, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km por hora en el estado de Chihuahua. Para este periodo, se pronostican lluvias acumuladas en la semana de 75 a 150 mm en el noreste de Oaxaca y Chiapas, de 50 a 75 en el occidente de Tamaulipas, regiones dimítrofes de los estados de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, noreste de Hidalgo, noreste de Puebla, centro de Veracruz y mediaciones de Oaxaca y Chiapas y en el estado de Tabasco. Valores entre 25 y 50 mm se predicen en regiones dispersas del sureste mexicano. Con el panorama anterior, se prevén lluvias por arriba de la climatología del periodo en regiones dispersas del oriente y sureste mexicano y menores al promedio en algunas regiones del sureste, la península de Yucatán y el noroeste del país. En cuanto a temperaturas máximas, se pronostican valores entre 35 y 40 grados Celsius al occidente de Tamaulipas, centro y oriente de Michoacán, norte y sureste de Guerrero, suroeste y sureste de Oaxaca, centro y sur de Chiapas y occidente de la península de Yucatán. Para temperaturas mínimas, se presentarán heladas con valores entre menos 10 y menos 5 grados Celsius en regiones fronterizas de los estados de Chihuahua y Coahuila, además de regiones montañosas dimítrofes de Chihuahua y Durango. Heladas con valores entre menos 5 y 0 grados Celsius en el noreste de Sonora, la mayor parte de Chihuahua y Coahuila. Entre 0 y 5 grados Celsius al norte de Baja California, resto de la Mesa del Norte, así como al noreste de México y en algunas regiones del centro del país. Para la semana del 13 al 19 de febrero, se prevén lluvias acumuladas en la semana de 75 a 150 milímetros al sureste de Veracruz, valores entre 50 y 75 milímetros en regiones dimítrofes de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas y de 25 a 50 milímetros en algunas regiones del sureste mexicano. Con este panorama, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en la mayor parte del sureste mexicano y menores al promedio en el noroeste del país. Para mayor información, puedes consultar el Reporte Meteorológico Diario para la Agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.